Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre, como cada miércoles a este programa, las cartas sobre la mesa. Hoy recuperamos por fin ese que nosotros llamamos el programa dedicado previo al pleno. Tengo que explicarles y que recordarles que en diciembre decidimos suspenderlo porque hicimos entrevistas con los portavoces de los distintos partidos y con el alcalde de Málaga un poco balance de todo el año 2012. En enero coincidieron los carnavales, teníamos una programación especial, tampoco pudimos hacerlo y en febrero se adelantó el pleno con eso de que el 28, hecho el día de Andalucía caía en jueves y se adelantó al propio miércoles, con lo cual tampoco podían estar aquí con nosotros los representantes políticos para anticiparnos esas cuestiones que, como todos ustedes saben, se debaten el último jueves de cada mes. En esta ocasión, bueno, también se anticipa porque tenemos ahí la Semana Santa, será mañana y hoy sí, por fin, hemos recuperado ese previo pleno del que les hablamos y nos van a poder contar lo que mañana se va a debatir en el pleno correspondiente al mes de marzo los invitados que nos acompañan y que paso a presentarles por parte del Partido Popular. Damián Canela, muy buenas tardes. Bienvenido por parte del PSOE, Manuel Hurtado, muy buenas tardes. Bienvenido. Eduardo Zorrilla por parte de Izquierda Unidad, bienvenido Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo tenía ganas ya de recuperar este previo pleno. A mí me gusta porque además me parece importante que todos ustedes puedan conocer de antemano las cuestiones que se van a debatir en el pleno municipal, que al fin y al cabo son cuestiones que nos atañen a nosotros, a los ciudadanos, al día a día de los ciudadanos. Hoy, por ejemplo, voy a arrancar este debate, esta hora que tenemos de tertulia por delante, con una cuestión de actualidad. Lo sigue siendo, aunque se haya desconvocado finalmente esa huelga de limasa de cara a Semana Santa. Bueno, pues mañana estará presente en el pleno esta cuestión. El Partido Socialista, en este caso, va a llevar una moción al respecto, porque como decía esta mañana la portavoz del grupo, María Gámez, le hemos dado la patada a la lata, pero nos la vamos a volver a encontrar. Es una cuestión que todos ustedes saben, el año pasado también nos encontramos con un conflicto, ahora se repite y cabe la posibilidad de que este tema no esté del todo solucionado, aunque afortunadamente yo creo que ahí todos de acuerdo se haya evitado la huelga de Semana Santa. Manuel, cuéntanos, ¿qué plantees en esa moción con respecto a limasa? Hay que abordar el estudio del tema, ¿no? Aunque... Sí, la verdad es que la moción que presentamos todavía tiene plena actualidad, puesto que uno del primer punto era instalar a la alcaldía a esa resolución y creo que aquí todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, pues están totalmente satisfechos de que se haya desconvocado esa huelga, que esta noche lo van a ratificar posiblemente y seguramente los propios trabajadores y trabajadoras de limasa. Pero por otro lado teníamos otros dos acuerdos donde le pedíamos al equipo del Partido Popular a que rescatara la concesión porque entendemos que no está funcionando de manera correcta porque se ha evitado esta huelga de la misma manera que se evitó en el año 2012, en febrero de 2012. Se estaba discutiendo el convenio y se parcheó la situación, se desconvocó entonces porque había unas elecciones autonómicas. Ahora se ha desconvocado porque hay una Semana Santa y es lógico y es necesario que nuestra semana más grande pues esté libre de cualquier tipo de huelga de limpieza. Pero no obstante esto es digamos un cierre en falso porque después de Semana Santa y ya veremos cuándo, si en Semana Santa o después o bien en verano, pues se va a comenzar a negociar el convenio del 2013. Por tanto ha sido, es una primera intervención, un cierre en falso que podemos después adelantar. También en esta línea se expresaba Izquierda Unida, Eduardo, lo ideal sería rescatar la concesión. Para nosotros sí, es lo que siempre hemos defendido, pero es que además nos lo confirma pues un informe surgido de la propia empresa, ya no es que lo diga Izquierda Unida, que dice que nos podríamos ahorrar en torno a 12 millones de euros al año de un servicio de limpieza que es de los más caros en España por habitante y que sin embargo los resultados de satisfacción de la ciudadanía en general, a decir de las propias encuestas, pues es de los más bajos. En definitiva la ciudadanía piensa que Málaga está sucio y que el servicio de limpieza es deficiente. Estos 12 millones de euros ¿de dónde vendrían? Pues de unos beneficios blindados que hay en el contrato. Por eso decimos desde Izquierda Unida que el problema está en origen. En un contrato que se firmó con la parte privada, que forman tres empresas, esta empresa mixta, donde se blindaban unos beneficios, algo insólito para nosotros, vaya bien, vaya mal, se gestione bien, se gestione mal, hay unos beneficios asegurados. Pero además pagamos unos costes de asistencia técnica, que también suele estar en torno a dos millones de euros al año. Pagamos IVA, al ser una empresa mixta por este servicio, pagamos alquileres de locales, que en definitiva podrían llevar a que este dinero se empleara, a mejorar el servicio, a tener mejores medios técnicos y humanos y a que hubiera una prestación más eficiente y más barata para el ciudadano. Finalmente, si se ha solventado el tema de eventuales, por lo menos al 50%, ¿no? Que dan contratados. Damián, opinión al respecto de todo este tema que comenta la oposición de municipal y municipales. Yo creo que hay una situación evidentemente mala con la empresa de limpieza. El que se tenga que rescatar yo creo que no aporta nada. Hay un montón de ejemplos de privadas que funcionan y públicas que no funcionan. Al final es cuestión de que hay un ambiente interno malo, que normalmente suele aprovechar la oposición, que es lícito para calentar y que haya huelga, siempre que haya amenaza de huelga. Hay una correlación para que no se haga, porque es una cosa fundamental para la ciudad, que se cede. Y así se ha llegado donde se ha llegado. Entonces, ¿qué vale? Mucho. Vale muchísimo la limpieza. Yo creo que mucho. O sea, nada más que ahora que ha salido el convenio a la luz pública y se ve cómo funciona, está claro que no es normal. No hay unas condiciones normales. Pero es absolutamente lógico pensar que en una Semana Santa una situación crítica para la economía malagueña se haga todo lo posible porque no haya una huelga. Entonces, se ha firmado el acuerdo y bienvenido sea. Y yo creo que tenemos que congratularnos de que no tengamos en manga por hombre y se pierdan miles de empleos que solo tienen esta semana para entrar. Pero luego habrá que sentarse y tranquilamente negociar un convenio. Y ojalá que se piense en el interés de los ciudadanos en su conjunto y se pueda hacer incluso con los tres grupos de acuerdo. Pero el ayuntamiento se plantea hacer municipal el servicio. Creo que no aporta nada. Hay otras que son exactamente municipales y que da igual y que cuando tienen que hacer huelga y huelga y cuando no trabajan bien, no trabajan bien. Y cuando hay un desajuste interno, no los hay. No aporta nada. Pero que no es descartable. Siempre y cuando se pudiera estudiar el costo del rescate y fuera una cosa, luego digo que cuando se habla es que se le garantizan unos beneficios. Bueno, en el 2012 renunciaron al beneficio y en el 2013 están dispuestos a renunciar al beneficio. O sea, que cuando se negocia, se negocia todo. Y todo el mundo suele ser en general sensato. Es obvio que aquí no se ha sido durante mucho tiempo. Pero que se tendrá que ver y probablemente habrá más amenazas de huelga y ojalá estemos todos institucionalmente de acuerdo en cómo solventar el problema. Abriendo todo. Pero viendo todos los problemas que tiene la empresa de funcionamiento. Bueno, yo quería comentar y por alusiones yo la verdad que no voy a entrar en este debate. Yo creo que aquí mi amigo Damia se ha equivocado diciendo que la oposición ha calentado a los trabajadores para ir a huelga. Yo creo que más lejos de la realidad. Los trabajadores son soberanos para defender sus derechos. Pero vamos, yo lo que quería comentar que la limpieza de esta ciudad es una asignatura muy pendiente de este equipo de gobierno que ya lo ha denunciado en varias ocasiones. La última en septiembre del año pasado donde lamentablemente sin mucho esfuerzo se evidenció la falta de limpieza. Pero quería comentar que no lo decimos nosotros con respecto a este acuerdo, sino que lo dice el propio gerente. El servicio se va a resentir porque ahora mismo va a haber menos trabajadores. Y por otro lado, esos 6 millones debido al ajuste, pues el laudo ha obligado a hacerlo desde marzo y no desde enero. Y eso va a hacer, obligará a hacer cuentas. Aquí siempre quien pierde en última instancia la ciudad. Pero una de las cosas que decía el propio gerente de Limasa, que no lo dice la oposición, es que por ejemplo, se va a dejar el baldeo, se va a dejar la recogida de muebles para julio. Y eso realmente nos preocupa. E insistimos, estas cosas hay que negociarlas durante todo el año, no con reuniones maratonianas. Y creo que ha sido un despropósito estar hasta última hora, digamos, buscando evitar esta huelga cuando se ha podido hacer antes. Y parece que no aprendemos, porque volvemos ahora, después de Semana Santa o no sabemos cuándo, a negociar el convenio del 2013. Dice, no aprendemos de los errores. Yo quisiera apuntar sobre el tema y no tengo más remedio que decirlo. Nosotros, la oposición, no se nos puede decir que se haya estado calentando en el tema de la huelga. Al contrario, desde Quiero Nida y también, me consta, desde el otro grupo de la oposición, ha habido una postura más que prudente sobre el tema. Hemos deseado que se arreglara la huelga como no podía ser de otra manera, que no hubiera huelga en Semana Santa, sobre todo porque perjudica el empleo y perjudica a muchas personas trabajadoras que encuentran un alivio en esa semana. Lo único que planteamos es el debate de fondo. Lo que creemos es que está en el origen del problema. Y además, apuntar una cosa. Cuando se habla del convenio, aquí se ha llegado a un acuerdo, en gran parte por el sacrificio de la parte de los trabajadores. Es cierto que la parte privada renunció a los beneficios en el año 2012. Es cierto también que en todos los anteriores ha conseguido unos enormes beneficios de millones de euros. Es cierto también que, aunque se renuncie a los beneficios, el coste de asistencia técnica, que tiene un 0,5% de la cifra de negocio absoluta y que suele estar en torno a dos millones y pico de euros, pues enmascara también unos beneficios que han seguido obteniendo. Y en todo caso decir que el convenio que existe, que tanto se alude por el equipo de gobierno, es el que firmó el equipo de gobierno. Es decir, este grupo municipal nunca avaló y siempre se posicionó en contra y eso nos valió en algún momento la incomprensión de la plantilla en cuanto a la herencia de los puestos de trabajo. Y sin embargo, eso está firmado por el equipo de gobierno y por los anteriores en sucesivos acuerdos que se han ido llegando cuando se han discutido los convenios. Bueno, la herencia se firmó en etapa socialista. Y se ha mantenido porque no se ha podido quitar nunca. Y se ha mantenido por los sucesivos. 18 años de cumplido del Partido Popular para cambiarlo. Entonces creo que podría ser el momento de que nos replanteemos no solo eso. A ver, si yo lo que digo es que no es el momento, hay que ser positivos. Ahora, que si cuántos me parece que tienen cinco pagas extra. No, si cada vez que tenemos una amenaza de huelga hay una paga extra más, por supuesto superará la huelga. Pero un día alguien, dentro de 10 años, se preguntará, hombre, ¿es lógico que esto sea así? Vamos a ser sensatos todos, que la mayoría de los trabajadores lo son, ¿eh? La mayoría de los que yo hablo lo son. Ahora, dice, joder, tenemos la oportunidad, ¿cómo hicieron en su día los controladores? ¿Panalizamos España? Pues venga, y llegaron a tener suelda de 160.000 euros. Y la verdad es que han sido muy sensatos también ahora en el acuerdo, han renunciado a bastante. Se ha salido bastante de lo que pedían. Sí, yo la pregunta que planteaba antes. Pero vamos, que lo que había que lograr, y estábamos todos de acuerdo, es que no se hundiera Málaga por culpa de que hundiera vamos a paralizarla. Bueno, ya está, pues muy bien. Se ha hecho, y después vamos a hablar. Y yo creo que no hay que descartar nada, pero nada por ningún lado. Y yo estoy de acuerdo con que no me gusta como la empresa ha funcionado, porque la empresa es responsable de eso. Y tenía que haberse buscado la manera de que controlara el estar permanentemente bajo la amenaza de huelga. Porque la huelga no se llega a la Semana Santa porque quiere el ayuntamiento. Porque lógicamente, desde la parte contraria, se dice, ¿cuándo conviene más llegar a la negociación? ¿Vamos a alargarlo hasta que venga la Semana Santa o vamos a alargarlo hasta que llegue la feria? Porque ahí es cuando van a ceder. Eso ha sido desde lo que he revisado, lo que ha pasado siempre. Es cuando sí. Y entonces, bueno, hay que buscar una manera legal de que esto deje de suceder, porque si no, el lado débil, que en este caso es manifiestamente los ciudadanos, manifiestamente los ciudadanos, siempre pierden, ¿qué? Pagando. Entiendo de tus palabras también, entonces, que no estamos cerrados a nada, pasa la Semana Santa y o bien nos ponemos a negociar el convenio. Y ahí debería de hacerse todo abierto y decir cómo podemos realmente solucionar un problema que está ahí enquistado. Muy bien. Que no hay más en este solo, que puede ocurrir en muchos sitios, cuando se deja año tras año, nadie quiere enfrentarse a un grupo, en defensa de los ciudadanos, hay que enfrentarse a veces a determinados grupos. Y siempre a última hora, como comentaba Damián, ahí estamos viendo imágenes de la pasada semana, ¿no? Donde ha habido reuniones maratonianas hasta el domingo, después el laudo, después nuevas reuniones, en fin, han sido densos estos últimos días con respecto a Limasa. Finalmente, afortunadamente, como decíamos, no habrá huelga en Semana Santa y como han escuchado aquí ya, una vez que pase la semana de pasión, pues ya habrá que hablar del convenio o habrá que plantearse esa posibilidad de rescatar la concesión y de hacer el servicio municipal. Dejamos aquí Limasa, son muchas cuestiones las que queremos hoy comentarles, así que vamos a seguir avanzando. En este caso vamos a hablar, Damián, de una moción del Partido Popular, en este caso en relación con las asociaciones de consumidores. ¿Qué ha ocurrido? Porque no es fácil de explicar. Ahora la Junta de Andalucía plantea modificar un decreto que tiene que ver con estas asociaciones y que va a impedir un poco la libre asociación y la libre representación de los consumidores. En nuestra opinión ya está bastante coartada la libertad de asociación de consumidores por las condiciones que había, pero el ver un borrador donde se hace más difícil acceder al registro de asociaciones de consumidores prácticamente parece un traje hecho a medida para que quede una asociación y que, o sea, en este momento pensar que se van a tener 10.000 asociados que pagan cuota, que va a tener delegaciones en las 8 provincias, pues algunas asociaciones que ahora tienen solicitados y que funcionan bien, que realmente han hecho un papel importante como es Bank y que no puede entrar, pues no se queda fuera, se quedan fuera todas las demás. O sea, nadie va a poder entrar, con lo cual, ¿qué registro? ¿Y cuál es el trasfondo de esto? Que si no está en el registro no tiene derecho a subvenciones. Se dan las subvenciones a una asociación y, bueno, entonces solamente una asociación que pueda ser afín es la que va a representar a los consumidores. Va contra lo que es el asociacionismo y contra lo que es el derecho de los consumidores que, por definición, tiene que estar para controlar a la administración. Entonces, cuanto más haya y más libertad haya, más control habrá. Y hay que haya de todos los gustos. Pero, de luego, no, muy controladito y con mis normas, si no, no te dejo registrar y si no, no te doy subvenciones. Hombre, es un poco distorsionar el objetivo final de los consumidores. O sea, la oposición de la participación. La verdad es que hemos leído la moción y, en principio, lo que tenemos claro es que el primer punto no lo vamos a apoyar porque ustedes, de plano, rechazan un borrador. Y es un borrador, no es el decreto. Y entonces ese borrador está precisamente para plantear sugerencias, para discutir distintos puntos de vista. Y, claro, yo creo que aquí el concejal de Cultura también se está siendo demasiado reduccionista y, además, lanzando un poco lo que a lo mejor la opinión pública puede pensar. Ya estamos como siempre. Ya tenemos unas asociaciones que son de un color, otras que son otro, y así cada uno defiende sus intereses. Y creo que estamos dando una mala imagen y transmitiendo algo que no es cierto. E insisto, de negar el borrador, vamos a discutir sobre ese borrador. Pero, hombre, decir que lo quitamos, ya veremos después. Yo añadiría dos cosas o dos cuestiones del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Además de lo que ya se ha dicho, se está hablando de un borrador, que además se va a discutir con los distintos agentes sociales y que se puede mejorar. De hecho, los borradores están para mejorarlo. Y cualquier sugerencia o acuerdo que fuera en esa línea de sugerencia, pues nosotros podríamos estudiarlo y apoyarlo. Pero decir dos cosas, no es cierto, como se da a entender de las afirmaciones de mi compañero Damián Caneda, que se esté intentando favorecer a una sola asociación, que existe una sola asociación en Andalucía. Eso podía ocurrir en otros tiempos, en otros tiempos anteriores a nuestra democracia. Ahora mismo están funcionando varias asociaciones de consumidores inscritas en el registro, no solo una, y no las quiero citar. Y, por otro lado, apuntar un dato. Las mismas asociaciones que ahora mismo no han conseguido inscribirse en el registro andaluz, tampoco lo han hecho en el registro del Gobierno Central. Por tanto, el acuerdo que se propone podría proponerse a ambas administraciones, que entendemos nosotros, de lo que es la moción que presenta el Partido Popular. Porque, por criterios parecidos, estas asociaciones, que son también de consumidores y usuarios, aunque sectoriales, digamos, pues no han sido admitidas ahora mismo en el registro del Gobierno Central. De todas maneras, nosotros estamos dispuestos a estudiar a fondo esta moción, incluso planteando alguna modificación en la que se pudiera aprobar en lo que en el espíritu compartimos de ella. Bueno, eso quiere decir que hay una cosa que no puede negarse. Aparte de lo que haya escrito en el borrador, que puede ser susceptible de cambio o no, sí recoge un espíritu la norma. Hay una norma actual que nos parece restrictiva, que ha hecho que haya pocas que puedan acogerse a esas subvenciones, y lo que se hace es hacerla más restrictiva. El hecho es que el decreto que se quiere hacer no es para ampliar, sino para restringir. Si ahora se dicen cinco delegaciones y se pasa a ocho, si se pone un número mínimo de socios que pagan cuotas, si además tiene que abonarse un dinero a la Junta de Andalucía para poder... O sea, son cosas que está claro que el espíritu, da igual que cambiemos una palabra o coma, el espíritu que tiene, es el que no nos gusta, que es el restringir. Porque desafortunadamente la sociedad civil en Andalucía depende mucho de la subvención. Bueno, pero a lo que me refiero es que nosotros podemos estar de acuerdo en ese espíritu de que no haya criterios restrictivos, que sería aplicable tanto a la Junta de Andalucía como al propio gobierno central. Pero nosotros aplicamos que por lo menos la normativa nacional se aplica a Andalucía. Y en ese sentido podríamos admitir una modificación, en fin, que mañana seguramente propondremos. Se puede discutir de todas formas, hay una pequeña errata, un pequeño error en la moción, puesto que ustedes dicen en el texto, en el expositivo, de para recibir las subvenciones, estar en el registro, deben de haber estado cinco años, cuando realmente son cuatro años. ¿En el borrador? No digo en lo que hay, en el borrador creo que pone cinco. Bueno, al margen de matizaciones, cuatro o cinco años, al fin y al cabo, como comentábamos, se trata de un borrador, habrá que estudiarlo, habrá que... Bueno, el Partido Popular mañana va a expresar su desacuerdo, pero ciertamente está abierto todavía, ¿no? Vamos a recordarles los teléfonos que no lo he hecho al inicio, me parece importante, el 951-15-0010 y el 951-15-0011, por si quieren preguntar sobre estas cuestiones que estamos tratando o sobre las que vamos a hablar a continuación. Seguimos avanzando, en este caso nos vamos hasta los Baños del Carmen. Izquierda Unidad es quien propone una moción en relación con este espacio, del que, bueno, pues ahora vuelve a salir a la palestra con ese proyecto de Puerto Deportivo del Morlaco, que se va a dedicar un dinero, el Baños del Carmen, había una partida muy chiquita para mejorarlo, finalmente no, cuéntanos, explícanos, Eduardo. Bien, pues nosotros lo que queremos poner de manifiesto y no llegamos a poder concebir es que no se haya puesto todavía en marcha ni el proyecto integral de rehabilitación de los Baños del Carmen, que estaba presupuesto en 14 millones de euros, en 13 millones y pico, y que lleva ya muchos años de retraso, demasiado, pero tampoco esa actuación de urgencia que se anunció por parte del equipo de gobierno el año pasado, en el verano pasado, creo recordar, de 500.000 euros para acometer pues una tarea urgente de adecentamiento de la zona en definitiva, de mientras se hace esa rehabilitación completa del espacio, poderlo hacer practicable y disfrutable por la ciudadanía, y que al mismo tiempo que eso no se acomete, porque al parecer no hay dinero o no está entre las prioridades, pues se anuncie, a bombo y platillo, sacando del cajón del olvido, pues un proyecto que en su día quedó postergado o abandonado, como el del puerto deportivo del Morlaco, un proyecto que a nuestro juicio es ahora mismo, primero, innecesario, porque la ampliación de los puntos de atraque que se ha acometido en el muelle 1 y en el muelle 2, junto con los 900 puntos de atraque previstos en San Andrés, la posible, hay un proyecto también de ampliación del puerto deportivo del candado, que a nuestro juicio tampoco sería necesario, pero con todas esas actuaciones, recordemos los 900 puntos de San Andrés, están concedidos y el concesionario no acomete todavía esa inversión por no ver la rentabilidad a corto plazo. En definitiva creemos que no es necesario a corto plazo que los estudios sobre los que se basa de demanda son del año 2007, una época muy distinta a la actual, mucha gente ha dejado el barquito, entre otras cuestiones, porque la crisis es la que hay, y que además sería un proyecto que, ya lo decía el informe de impacto ambiental en su día, afectaría al proyecto de rehabilitación de los baños del Carmen, que es muy cercano y allí se plantaría un dique de 500 metros. Creemos que es innecesario, insostenible y que además es un bluff del equipo de gobierno porque no hay dinero para acometerlo, como ha dicho el alcalde, si no hay inversores privados, empezar el ayuntamiento, no hay dinero cuando no hay dinero, por ejemplo, para los 500.000 euros de los baños del Carmen. En sí, estamos hablando del proyecto del puerto deportivo del Morlaco, pero hay gente que a lo mejor no sabe en qué consiste, en qué se propone. Damián, por explicarnos de una forma muy resumida, ¿qué es lo que plantea el equipo de gobierno? El proyecto del Morlaco, que es un proyecto que está desde el 2007, y que es un proyecto que en ningún caso es de carácter inmediato, solamente en las condiciones en que se ha puesto en la mesa, que es cuando ha llegado el informe de la Junta de Andalucía, dando el ok, luego tiene que pasar una serie de trámites y está condicionado a que los pase, entre ellos el medioambiental. Eso tarda unos dos años, solamente en el aparato administrativo. Entonces la ciudad tiene que seguir pensando en el futuro, no puede pararse. Yo creo que lo que se quiere hacer en el Morlaco, un puerto deportivo, es una zona que parece que lo pide. O sea, es que es una zona que no tiene playa, que está preparado en el medio, es parecido a lo que hay al puerto olímpico de Barcelona o al que hay en Alicante. Es decir, son zonas que están en donde es fácil realizar un puerto deportivo, que en nuestra opinión y en lo que leo, que no soy un experto, el dique de 500 metros que veía ahí en el figuro, no solamente no perjudica los baños del Carmen, sino que sirve para regenerar las playas del baño del Carmen. Queda entre dos playas y queda una zona verde detrás. En cualquier caso es un proyecto que tiene que pasar un montón de trámites y que lo que es obvio es que genera mucha riqueza y una calidad a la zona realmente impactante. Van a ser 438 puestos de ataque y la diferencia con el otro proyecto de baños del Carmen de regeneración es que hay varias diferencias. Una que este es autofinanciable porque los puestos de ataque son para venderlos y si se venden se hace, si no se venden no se hace. Y en el caso del otro son 14-15 millones que tiene que hacer, que ha tenido que hacer desde hace muchísimos años, incluyendo la época de vacas gordas, pero que lo tiene que hacer el gobierno central y que no depende, o sea, depende de costas, no depende del ayuntamiento. Sí, pero el ayuntamiento sí se comprometió a esos 500.000 euros para las mejoras. El ayuntamiento, esos 500 que en el proyecto que se ha hecho ahora no son 500, son 700, lo que pasa es que es de sentido común. El ayuntamiento no puede hacer todo. El ayuntamiento tiene el 13% de los presupuestos que gastan públicos del Estado. Entonces el Estado tiene sus competencias y la Junta tiene sus competencias y hay que intentar, dentro de lo que cabe, que no asuma más gastos de los que ya está asumiendo el ayuntamiento. El ayuntamiento dice, si no se llega a un acuerdo entre el concesionario y costas, que son los que tienen que arreglar esto, pues lo mismo que pegó la primera limpieza, tenemos una partida presupuestaria, pues fundamentalmente para arreglar la cera, para hacer la media. Está hecho el presupuesto y se hará si no hay acuerdo. Como parece que iba a haber un acuerdo, pues se ha postergado hasta que lo haya. Y si no, pues se gastarán los 700.000 euros. Insisto que no es competencia del ayuntamiento y son costumbres que no debe de seguir haciendo el ayuntamiento, en mi opinión. Es gastar cosas que son competencias de otras administraciones. Yo me gustaría participar en este debate. Sí, y ahora Eduardo. Porque esto que estamos hablando ahora, en estos momentos, me parece increíble. Porque estos son proyectos residuales de esa época en la que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. ¿Cómo podemos estar hablando de un proyecto morlaco, de que el ayuntamiento adelante incluso 28 millones de euros? ¿Cuándo? Primero, el ayuntamiento no tiene un duro. Y por otro lado tenemos el puerto de Málaga, que también hay un puerto deportivo. La concesionaria no acaba de arrancar porque no tiene clientela. Y nos vamos y vendemos. No hay proyecto de ciudad en este ayuntamiento y nos sacan con estos proyectos pseudo-faraónicos. Y es un despropósito para los tiempos que vivimos. Y con respecto a los baños del Carmen, pues lo que quiero comentar, que los baños del Carmen están ahí paralizados. Se habló de esos 500.000 euros que luego se aumentó en septiembre de 2011 a 740.000 euros. Porque había un problema con los ocupas. Y ahí el ayuntamiento, el alcalde, se va a primera línea y dice aquí voy a tirar muro, voy a descentrar esto y vamos a resolver. Se resolvió el tema de los ocupas y ahí está esa partida sin asignar. Y ahora mismo también lo último que dijo el alcalde fue pedir, como no hay un duro de Madrid, de los presupuestos generales, vamos a pedir fondos europeos. Pero eso es otro bien de al sol. Si aquí eso está deteriorado, lamentablemente. También se habló de la posibilidad de privados, que entraran a participar del proyecto, entre comillas, de la zona, el entorno de baños del Carmen. Y también se recoge la moción, Eduardo, esa oposición de los vecinos y a la que vosotros os sumáis. Sí, bueno, lo que están manifestando las plataformas de vecinos y la asociación de vecinos del Pedergalejo y el Palo, y que nosotros también es lo que siempre hemos defendido, es que aquello se recupere para el uso público y para una gestión que sea pública. Lógicamente allí va a haber un bar-restaurante que lo llevará a un privado. En el proyecto, en el plan especial que se aprobó y que lleva tantos años postergados, hay previstos algunos kioscos, todos esos serán concesiones a privados. O sea, que eso no se está en contra. Lo que se está en contra es que se aproveche aquello para hacer un parking privado, unas instalaciones comerciales privadas o un gimnasio privado, como pudiera ser el tema del hotel. En fin, otro tipo de explotaciones que ya suponen un uso más privativo de ese espacio público. Porque aunque es cierto que cualquiera, en teoría, puede usar de esos servicios, como pudiera ser el hotel, restaurante o gimnasio, pues son servicios que podrá usar los quien los pueda pagar. En fin, no es el proyecto inicial, que además acordamos que entre todos los grupos y se aprobó en este ayuntamiento, en el plan especial, nosotros teníamos nuestra reticencia en algunas cuestiones concretas, pero ahora lo asumimos como un proyecto deseable y mucho mejor de lo que se está hablando, por lo que se hablaba de rehabilitar aquel espacio, lo que es cuidar el espacio forestal, hacer un parque que fueran con senderos, practicables, pistas deportivas, en definitiva, un espacio singular y único del litoral del municipio de Málaga que esté como se merece y que sea por fin disfrutado por todos los malagueños. Sí, la verdad que lo estamos viendo en imágenes que tiene muchísimas posibilidades, lo que no sé, Damián, y es uno de los debates que hemos mantenido aquí algunas veces, si en este momento la administración puede hacer público este espacio o se requiere de los privados para ponerlo en funcionamiento. Realmente eso, insisto, en los años en que podían haberlo hecho la administración central, que tenía mucho dinero, no lo hizo, y ahí no lo quiso hacer, porque dinero para hacer 14 millones, sí es verdad que hubo, y no se ha hecho, y ahora en un momento de crisis sería, vamos, hasta poco sensato que me dijeran que iban a hacerlo. Cuando estamos pidiéndole dinero fue un montón de cosas y hay por todos lados restricciones. En cualquier caso, yo lo que quiero es ver primero el proyecto que hay antes de opinar siempre sobre algo que no existe. Y yo lo que, claro, no demonizo que intervengan los privados. Muchas veces, simplemente, lo privado lo que hace es darle sentido común a la inversión y no que sea menos bello y menos uso público. Por ejemplo, el muelle 1 y el muelle 2 son privados y es una maravilla que ahora nos encanta enseñarla a todos los ciudadanos. Lo podemos utilizar todos paseando por un magnífico palmeral, podemos sentirnos orgullosos de cómo ha quedado y el cambio que ha dado a Málaga y a esa zona. Y, sin embargo, tiene al lado unos negocios de diversos tipos que pueden hacer y que han ayudado a largo plazo a poder costear eso. Entonces hay que ver el proyecto de qué se trata, ver si beneficia y enriquece y no tener un prejuicio tan grande sobre cómo se va a financiar y decir, no, pues si no puedo, no hago nada. Creo que hay que plantearse alternativas y ver si es buena y pasa todas las revisiones de todo y siempre habrá quien esté en contra. Por supuesto, hay gente que está en contra per se, contra todo, ¿no? No sé si quieren añadir algo, Eduardo. Simplemente una cosa que ahora mismo también este proyecto por cerrar, el tema está paralizado porque también se habla de rescatar esas concesionarias, que esas concesionarias son por 100 años y cumplen en el 2018. Y entonces eso cuesta dinero. ¿Y qué hay ahora mismo? Pues que estas empresas privadas que quieren construir, como decía antes, un hotel, un centro de talasoterapia, pues han recurrido y está ahora mismo también todo en, digamos, en los tribunales. En cualquier caso, coincido con Damián el tema de que hay que valorar los espacios privados, como, bueno, privados y públicos, porque el Palme de las Sorpresas es una inversión que hizo la Junta de Andalucía, lo mismo que en Muelle 1 hay una concesionaria, pero fíjate, Damián, llevamos ahí más de año y medio de aquello tan bonito comparto contigo y tenemos esos transformadores eléctricos, esos adefesios, que no se logran quitar porque cuesta 1,2 millones de euros. La moción. Voy a actualizar muy brevemente para terminar. Lo que nosotros pedimos en la moción ahora mismo no es esa inversión de 14 millones de euros, que podemos comprender que ahora mismo no es el momento, pero sí es el plan aprobado por todos los grupos y el que queremos que se haga en un futuro cuando se pueda hacer. Pedimos esos 500 o 740 mil euros para esa inversión inmediata, para descentrar la zona y hacerla practicable. Y solamente llamar la atención en una cuestión. Hemos tenido una concesión privada durante ya casi 100 años que está a punto de cumplir. Esa concesión privada ha sido los responsables del grado de deterioro que ha adquirido aquel espacio, de los ocupas que lo ocuparon y no los quisieron desalojar. En fin, de la situación a la que se ha llegado ha sido gran parte responsable. Por tanto, cuando hablamos de lo privado y lo público tengamos en cuenta la realidad también de los hechos porque si se habla de ampliar la concesión a los mismos responsables que han llevado a esta situación, creo que esa no es desde luego la mejor opción. Muy bien, bueno, pues cerramos aquí. Ya ven ustedes cómo está la situación respecto a Baños del Carmen y a ese proyecto del Puerto Deportivo del Monlaco a largo plazo como comentaba Damián. Vamos a otra moción. Continuamos con una moción del Partido Popular. Damián, una única piscina terapéutica en Málaga situada en el Hospital Civil y desde el mes de junio, si no tengo mal entendido, julio, cerrada con una serie de enfermos, de pacientes de diversas dolencias pues que tenían prescrito hacer ese proceso de hidroterapia, esas sesiones en esa piscina y que no lo pueden hacer. Le pedís a la Junta que lo arregle, que dé solución a este tema. Me parece poco razonable que se esté pidiendo continuamente que se hablan más espacios, más piscinas para hacer deporte y para que haya cursos de natación, lo cual es deseable y así se ha hecho y se han abierto muchísimas en Málaga y hay una única piscina, solo una, que tenga las condiciones de terapéutica, que tenga 37 grados de temperatura, 1,40 y uniforme en su profundidad y que tenga las grúas para sacar y para introducir y que permite además hacer distintas dolencias simultáneamente porque tiene que haber distintos especialistas hasta allí en el hospital para atenderla y entonces esa funcionaba y efectivamente el 18 de junio la ha cerrado y sin que haya una fecha de apertura. Tiene algún tipo de fisura, ¿no? Sí, tiene una fisura interior que requiere una reparación pero ha dicho que no se va a hacer. Entonces nosotros creemos que no es lógico que se cierre y que no se diga porque es la única que tenemos en Málaga. No hay otra y entonces hay cosas que son especiales y este caso para Málaga que tiene una población muy grande tener solo una oportunidad y aparte de los usuarios que hay que no sabemos en el grado que le afecta a su calidad de vida o más a su recuperación el que se la quiten. Yo creo que esto es importante hay cosas que son especiales y esta lo es. Sí, es una cosa muy particular no sé a cuántas personas de media puede estar afectando. En este momento utilizaban 60 pero claro ahí van entrando y saliendo son recomendaciones médicas y que tienen una muy buena la hidroterapia muchas veces sustituible según los especialistas. Es responsabilidad de la Junta el arreglo de ese deterioro de esa grieta ¿no tiene un coste tan elevado? ¿Qué ocurre? Muy elevado no será pero cuando nos lo hacen tendrá un coste de algún montante no sé cuánto será es una fisura me imagino que tiene una reparación de importancia. Vamos a la oposición ¿qué le parece esta cuestión? Bueno nosotros creemos si fuera un problema menor yo creo que la Junta de Andalucía la Consejería de Salud yo creo que lo hubiera arreglado de manera inmediata si fuera un poro y por ahí si fuera el agua pero me temo que la avería será de injundia y será costosa ahora bien nosotros creemos que los pacientes tienen derecho a recibir las mejores atenciones pero también quiero recordar que parece leyendo la moción parece que estos enfermos crónicos con problemas motóricos pues se quedarían sin ningún tipo de tratamiento pero hay otras terapias alternativas y de hecho se les da y reciben rehabilitación convencional y están perfectamente atendidos ya me gustaría que el Partido Popular tuviera esta misma sensibilidad en otras ciudades y comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular yo creo que la petición que se hace en la moción en cuanto a que se intente solventar el cierre de esta única petición terapéutica es una petición justa y que merece ser apoyada comprendemos las dificultades económicas por las que se está atravesando por parte de la Junta de Andalucía hay que decirlo con una reducción drástica tanto a esta comunidad como al resto de las transferencias por parte del gobierno central pero la petición que se hace es justa y se debe de hacer un esfuerzo por solucionar esta situación es cierto que no se está desatendiendo a todos los casos que se están dando en muchos casos terapias alternativas pero es cierto que esa piscina es necesaria y es algo bueno para los usuarios y es defensa también de la salida pública el defender que siga abierta y funcionando y prestando ese servicio a los usuarios y manifestar lo mismo nosotros lo que sí queremos es que sea coherente por parte del Partido Popular y ojalá que en las comunidades donde está gobernando como Madrid fundamentalmente Madrid pero también otras que son ejemplos de todo lo contrario de privatización y de reducción de muchísimos servicios Damián no sé si quiere contestar a esa que yo no tengo el dominio que tiene el resto de España yo lo que claro hay un problema que siempre que hablamos con todo el cariño del mundo porque a mí me parece que las posturas cuando son sensatas pueden venir de cualquiera pero hay algo que es puramente ideológico yo como lo mismo que decía los espacios públicos y privados una cosa por ser privada no es mala o sea puede haber una sanidad privada muy buena y si es gratuita porque lo paga al final el Estado cualquiera de sus administraciones pero va a ser atendida por gestión privada pues si es buena es buena aunque sea privada entonces no es malo porque sea privado y es bueno porque sea público hay pública malísima por dejadez y hay pública buena también entonces eso no se parte no se parte en bueno y malo hay en todos los sitios hay buena gestión y mala gestión bueno no vamos a entrar en sanidad en eso estamos de acuerdo lo que pasa es que en Madrid que la han privaticado siendo privado y en temas básicos como son la sanidad o la educación ocurre que se pasa de la óptica del servicio público lógicamente a la lógica de tener un beneficio porque cualquier agente que intervenga en la economía privada lo hace para tener un beneficio y que es el peligro pues el peligro es que se pase de la condición de usuario uno derecho a la condición de cliente y que los enfermos crónicos dejan de ser rentables como no lo son para los seguros privados que te hacen un test y tú señalas una enfermedad crónica olvídate de que te lo hagan o como en fin que una serie de gastos dejen de ser rentables y ese es el peligro que tiene la sanidad privada no es que demonicemos a los privados ni a los empresarios ni mucho menos es legítimo que quieran obtener beneficios entendemos desde Izquierda Unida al menos que hay elementos principales como la sanidad y la educación que tienen y las políticas sociales que tienen que estar en manos públicas precisamente por esa razón perdonadme en cualquier caso este es otro debate es un debate ideológico desde luego no, hoy hemos hablado de todas estas cuestiones en este programa largo y tendido y estamos encantados de hacerlo pero se nos escapa el tiempo y me gustaría que comentáramos también otra moción en este caso comparten en algunas cuestiones tanto Izquierda Unida como PSOE al hablar de mercados municipales de una manera más genérica Izquierda Unida y del mercado en concreto de Salamanca en este barrio del Molinillo el Partido Socialista Izquierda Unida por comenzar y contextualizar un poquito planteáis que se lleve a cabo ese plan municipal de dotación de mercados mercados como el de Campanillas el de Teatino o el de Puerto de la Torre son necesarios y está aprobado mejorar algunos como el de Salamanca o el de Güell desde hace tiempo los mercados en la zona de Campanilla y de Teatino son muy demandados por la ciudadanía contribuyen a mejorar su calidad de vida Teatino una zona nueva con muchos habitantes pero con pocos servicios públicos todavía lo necesita y Campanilla lo lleva demandando desde hace muchos años pero además pedimos que se rehabiliten algunos que llevan hace tiempo en un estado de deterioro importante como es este el de Salamanca aquí en el Molinillo o como es también el de Güellín por ejemplo y alguno más y además pedimos que se incluya en ese plan el mercado que en su día estuvo previsto en el Puerto de la Torre y que se sacó de ese plan municipal de dotaciones de mercado nosotros aparte de esto nos hemos posicionado en contra de la modificación que se ha hecho del PGO para poder admitir otros usos en los mercados entendemos porque puede ser una vía de entrada para de grandes empresas y convertir los mercados desvirtuándolos en grandes almacenes creemos que hay otras alternativas que se han hecho en otras ciudades con mucho éxito de permitir otros usos a pequeños comerciantes y autónomos aunque no sean de la alimentación que contribuyan a darle vida y esas son las cuestiones que planteamos en la moción fundamentalmente Manuel vosotros os centráis en este que estamos viendo en el mercado de Salamanca y en el entorno del Molinillo si la verdad es que es un barrio en el que está aquí la sede de este canal de radio y televisión bueno pues quería comentaros que el mercado de Salamanca que es un bien de interés cultural que tiene 90 años que es de estilo neodeja una preciosidad pero sin embargo está totalmente abandonado necesita pues una rehabilitación urgente pero es que falla en lo básico la accesibilidad muchas veces y aquí tengo a mi amigo Damián nos mandan mejorar la accesibilidad a la Junta Andalucía del Teatro Romano de hace 2000 años ¿verdad? para disfrute visitante de turistas sin embargo para nuestros vecinos tenemos un mercado de Salamanca sin necesaria accesibilidad para personas como ya reducida pero es que luego también tiene una cubierta de ruralita de amianto y que está con serios desperfectos que son de los años 60 hay ladrillos que se caen se quejan los vecinos de la suciedad se quejan de la falta de vigilancia quieren los puestos externos que se meter los dentro y el tema de las basuras pero es que no solamente queremos hablar de este mercado que necesita una importante rehabilitación y que un millón de euros porque hay un proyecto que el año 2011 se aprobó por parte de este ayuntamiento de un millón de euros que muchos de ellos decían que era insuficiente piensa una cosa Marta que cuando se rehabilitó el otro mercado histórico el de Tarazanas se construyó uno provisional que costó 3,2 millones de euros que se iba a reutilizar reubicar y trasladar y al final se fue a la basura bueno en cualquier caso el Molinillo cuando hablamos del centro siempre pensamos que el centro está muy bien comparado con la periferia que va hay un centro histórico estupendo pero luego está este centro el Molinillo el de la periferia y sus calles dejan mucho que desear calles como la de Benjamín de Palencia que está mitad urbanizada mitad sin urbanizar la de calle Gravina la de calle Peinado que hubo un accidente hace poco un coche se empotó una peluquería y demandamos que se ponga un resalto porque la seguridad de los peatones por encima de la de los coches o incluso las calles que necesitan pues una necesaria reurbanización los bordillos los parches y aquí junto a estas instalaciones son providentes de esa dejación y ese abandono un pequeño estudio además son mejoras puntuales que no son costosas Damián con respecto al tema de los mercados que ha pasado yo he recordado no hace mucho Esther Molina hablando de mejoras en diferentes mercados incluso recuerdo el de Salamanca que estaba previsto no se ha llevado a cabo por qué motivo es incomiable y para eso está la labor de la oposición y en esa parte yo siempre se lo agradezco que siempre estén buscando lo que no funciona para su labor fiscalizar eso me parece fantástico y yo digo que te agradecer el mercado lejos de estar abandonado en los últimos años se han gastado 31 millón en rehabilitar mercado o hacer el de Atarazana el del Carmen el de García Arana es decir que se ha invertido en mercado se está en un plan de mercado se va a hacer el de Campanilla están ya sacados los pliegos del de la Merced y se va a hacer el de Teatino el de Puerto de la Torre no básicamente por dos razones porque el distrito Puerto de la Torre Teatino que se había dicho efectivamente que se había hace uno era el que ahora al dividirse queda en Teatino que es donde hay la demanda en Puerto de la Torre no existe esa demanda ninguna ahora si existiera no lo plantearíamos pero ahora lo planificado es los pliegos que están preparándose de la Merced el de Campanilla el de Teatino y el de Salamanca ya se hizo el proyecto en 2011 como efectivamente como bien ha dicho Manolo es una maravilla es tan maravilla que conseguimos que se declarara un BIC y como tal se va a arreglar con dinero del 1% de cultura estamos a la espera de que la comisión del Ministerio de Fomento nos lo abone y nos lo apruebe y entonces nosotros haremos ese proyecto que es un millón con cargo el 75% a cultura y el 25% por parte de la ¿y la espera de cuánto puede ser, Damián? no sabía decirte pero vamos eso se aprueba todos los años o sea que el de este año debe estar para hacerse no se hablaba de que no hay demanda en el puerto de la Torre no es lo que dicen los vecinos del puerto de la Torre desde luego nosotros cuando planteamos ese tema es porque nos hacemos eco de una reivindicación de allí de los vecinos de las asociaciones de vecinos y creemos que sí que hay demanda la había hace tiempo y la sigue habiendo que es el que se va a hacer en Teatino que antes estaba en el mismo distrito sí pero hay una distancia considerable y por cierto recordar ya que viene al caso que una conexión de transporte público sobre dos distritos tan cercanos como son el puerto de la Torre y Teatino sigue echándose en falta por los vecinos razón de más para que ese mercado que se haga en Teatino nos colme las expectativas y las necesidades que tienen en el distrito del puerto de la Torre de los vecinos pero yo quería llamar la atención sobre lo que hemos aprobado o se ha aprobado con el voto en contra de Izquierda Unida recientemente en cuanto al cambio de uso el megó y la posibilidad con este detalle si quieres dejamos que ya que lo has comentado antes que estáis en compra el cambio no es para todo el mercado es para el 50% sí o sea lo que se trata es de que haya alguien que sirva de motor para que no pase lo que está pasando en la Merced que al final quedan 7 puestos solos hay que darle una movida pero nuestra preocupación es que como ha ocurrido en otras ciudades donde se ha puesto en marcha esa medida que se va a aplicar en la mitad de los mercados es que se le dé entrada a las grandes empresas de la alimentación que son las que tienen ahora mismo posibilidad de gestionar estos espacios y se abren a la gestión privada y de hacer las inversiones necesarias y llamo la atención porque en las ciudades donde eso ha ocurrido se han creado plataformas en defensa de los mercados tradicionales por los propios pequeños comerciantes de los puestos y por los propios usuarios reclamando que los mercados sean como siempre han sido pues esos centros donde los pequeños puestos pues ofrecen un servicio particular al ciudadano que no es reemplazable por lo que es yo creo que queda clara la postura los tradicionales son tradicionales eso están como están estamos hablando de los nuevos de los nuevos que sean yo creo que la gente lo ha entendido y queda clara la postura tanto de unos como de otros nos tenemos que despedir porque nos quedamos sin tiempo Eduardo, Manuel Damián muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes también por estar ahí y ya saben recordarles que mañana hay Pleno Municipal que si quieren seguirlo en directo lo pueden hacer a través de internet que pueden incluso acercarse está abierto a la asistencia de Ciudadanos en el Pleno Municipal y que aquí en los servicios informativos le daremos buena cuenta de todo lo que ocurra nos marchamos hasta la semana que viene aquí en las cartas sobre la mesa Música Música Gracias por ver el video.